Córner al corazón del área Llegó la bocha al área y la rechazan Juegan desde la esquina Ambicioso el traslado para meter ese balón entre líneas Y le pega con un tubo Qué manera de pegarle, no era fácil La verdad que era difícil, pero se tuvo confianza y le pegó Hermosa asistencia y peligro Ya viene la pelota, ya no vale, no vale, no vale, no vale Offside Santos Dertner Jugada que no termina en nada, ya lo rechazaron fuertemente Hay peligro en el paseo, ojo Jugada desperdiciada, rechazan la pelota Esa pelota es buena, cuidado Qué elegante para quedarse con el balón El público que grita Y el Fulep, cuando le empate Esta puede ser buena Se juntan alrededor de la pelota Tratando de encontrar a alguno libre Ahí se va a dar la oportunidad En 10 minutos se termina todo Santos Ojo con este pase y ahora Gol Y puede ser Esto puede terminar el gol Ahí están rechazando la pelota No pasa nada con esto Regalado el balón Regalado el balón Qué manera de apretar esa afición Está de a punto desde la grada Impulsando para igualar el marcador Y sí, señores Si con esta ayuda que le está dando el público Una empata en el partido Ya veremos lo que hacemos Pelota el primer palo Salió el arquivo a cortar ese cincro Anderson Muy poco tiempo en el reloj Qué tal un gol acá Para tranquilizar todo Deciden jugar así El tiro de esquina Qué mamá huevo que sea Qué verga Parece que desde el banco Les dijeron que mantengan la bucha Nada más que no la pierdan Y que así consuman lo que quede en el reloj Clarito ha quedado En falta Tiro libre Gente dice que en este tiro libre No se pueda conseguir la victoria Cuidado que puede terminar en gol Y así le pega la pelota Se aleja el peligro del área Rechazado el balón Final del partido Y creo Es más Estoy seguro Que la roja Terminó con el ánimo De este equipo Señores Me parece que estamos todos de acuerdo Tanto nosotros Como la hinchada Coincide que esa tarjeta roja Fulminó Al equipo El árbitro que lo manda a la ducha Concedió un tiro libre El árbitro que lo manda a la ducha El árbitro que lo manda a la ducha El árbitro que lo manda a la ducha El árbitro que lo manda a la ducha